Jesús está vivo, Jesús está vivo, el pan de vida ha bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, el pan de vida ha bajado del cielo. Está vivo nuestro Señor, está vivo en nuestras vidas y nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven a derramarte con poder porque te necesitamos. Dios, necesitamos de ti y necesitamos de tu presencia cada día más, Santo Espíritu. Mi Dios, mi Rey y mi Salvador, te entrego este día. Te doy gracias, Señor, porque hemos llegado, Señor, a este miércoles hermoso. Un miércoles lleno de ti, un miércoles lleno de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has caminado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has levantado. Gracias, Señor Jesús, amado Padre Celestial. Te entrego en este día mi alma, mi vida, mi corazón y todos mis pensamientos. Lléname de tu presencia, lléname de tu ser. Y haz, Señor, que podamos reconocer que tú eres el Hijo amado, que tú eres el Cordero, Señor, que tú eres el Paráclito, el Salvador, que tú eres, Señor, quien da vida eterna, que tú eres, Señor, lo más grande y hermoso. En Dios Padre, Señor, que tú has venido a este mundo para permitir que nosotros podamos creer, que no seamos incrédulos, sino creyentes, que nosotros podamos creer y amar sin juzgar a los demás. Más bien, dando amor y esperanza, dando a conocer que tú estás vivo, que tú eres ese Cordero que se lleva a todos los pecados del mundo, que tú eres ese Cordero que nos llena de la luz, que tú eres ese Cordero que se lleva a toda la oscuridad, que tú eres ese Cordero que se entregó por amor para sellar todas las puertas de nuestras vidas con tu sangre y hacernos libre y librarnos de las hechanzas del enemigo junto a nuestras familias. Que tú eres esa luz que tú eres esa luz, que tú eres esa luz que se lleva a toda la oscuridad de nuestras vidas, que tú eres, Señor, ese alfarero, ese maestro, ese ingeniero, Señor, que le da forma a nuestras vidas. Que tú coges esa obra de nuestras vidas y nos va mordiendo, nos va formando, nos va cambiando hasta tener, Señor, esa arquitectura perfecta a tu forma, no para los hombres, Señor, pero sí para ti, Señor Jesús. Que tú eres, Señor Jesús, ese alfarero, que formando ese barro que somos nosotros, va siendo esa pieza hermosa ante tus ojos. Y así, Señor, tú que eres el alfarero, ve quitando, ve quitando de nosotros todo aquello que nos va deformando para poder caminar en tu presencia. Gracias a Dios, Padre, por regalarnos a tu único Hijo por amor, para que seamos salvos, para que confiemos y podamos creer. A ti te digo hoy, cree y confía, cree y confía, y grandes cosas pasarán en tu vida y tu familia. Confía, en oración, obediencia y confiar y creer. Confía porque tú no estás solo, confía porque Cristo Jesús camina contigo. Confía porque Él es todo en tu vida, es el centro. Y confiando en Cristo Jesús, la luz de Él iluminará tu vida y todo tu ser. Que Dios te bendiga en este día y que su preciosísima sangre te cubra y su Espíritu Santo ilumine tu vida y la de tu familia. Paz y bien. Feliz día.